Esos rojos Ya estuvo Por dios Toma Vámonos Bien Vámonos Está bien potente este ataque Fuck Vámonos Me quedan dos vidas A la bestia Vamos a agarrar algo Ay Vámonos Ahí está Vámonos Ahí está, sube, sube, sube Fuera Ahí está Ahí está, la saqué Uy, como me aplica esa La marrana Fuera Fuera, maldita ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Pessy! ¡Pessy! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! ¡Pum! ¡Se salvó esa maldita! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhhh! Con contra mí, malditos Porque se arden, compas Porque se arden La Valkiria Me sacaron Me quedan dos vidas Ay A ver el arma, güey Ay, a ver, Wu-Shang Me le baja, por favor Toma Me lo cebo, ese güey Ahí está, ya lo agarre, ya lo agarre Listo Ah, a ver aquí Kobi Fuera, maldita Toma La muerte La muerte A ver si no se confunden entre ellos Tienen falsos en el mundo, güey Siiii Agarre espada Algo Ah, made me Como, por favor Me hayan no ah lo esquivo esto estuvo perra qué piñetas que esta morra también perron EY SI LO MATE juuu 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 a la bestia juuu juuu oh aquí se puede hacer el dash no salio si wey con tu R2 wey si ya me di cuenta wey ahhh me quedes en movimientos a la bestia esta chacan esta para aca que? Juu juuu juu en la bestia esta una instalar jua la siento wey no aquí esta la mía la mete por arriba pum jale perro prefiero esta allá no mas queda uno SI juuu no lo sueltes no lo sueltes no lo sueltes Ahí está, eso no fue en esa, remátalo, 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 ahí está. Agarra, agarra arma. Agarra, agarra arma. Fuuuuck. Fuuuck. Me caga ese movimiento, me caga ese movimiento. ¿Ese vato spameando más o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, al rato. ¡Fuera! 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 ¡Que se me mató! ¡Adiós! Se desconectó el compi. Se desconectó. ¡Fuera! Vaya, Dranjuárez. ¡Fuera! 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 Tengo que matar a mínimo alguno, loco ¡Ey, loco! ¡Voy llegando! Fuera, Nyx Loco, es en serio ¡Vaya, Scarlett! ¡Bien! ¡Esto es un colectivo! ¡Manches, están bien castrosos estos vatos! ¡Guacha, loco! ¡Ya me sacaron! Si sacas a uno, güey, y no te mueres, la tienes ganada O poner a los dos en rojo ¡Perole, Scarlett! ¡Perole, Scarlett! ¡Última vida! ¡Perole, Scarlett! ¡Guacha, ese vato se está pegando ya y todavía no llegas! ¡Oh! ¡No! ¡Espera demasiado el lápiz que tiene! ¡No! 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 Y lo mató a usted wey Joder los dos con sus guadañitos, y no enfadosos Hasta que escucho tus botones Jajaja Ahí está, GG Jajaja 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 Pucha, y lo poneme enfrente ¿Qué es el abuelo que va a jugar por el hogar? ¿Qué es el abuelo que va a jugar por el hogar? ¿Qué es el abuelo que va a jugar por el hogar? ¿Qué es el abuelo que va a jugar? ¿Qué es el abuelo que va a jugar? ¿Qué es el abuelo que va a jugar? ¡Suscríbete al canal! Nooo, ya se muerto wey, pega al dragoncito ese, LOL, ya van como 3 veces que le pega a su equipo Ese bato es bien spamero wey Nooooo, noooo, nooo nooo no no iiii, com' me esta salvando Joder ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es enserio wey Tengo un putero de rango wey Tengo un putero de rango wey Pulse Gigi Vale, super, super Oh man Go Push it up Go 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 Gracias por ver el video.